La raza de los Saiyajin es una raza antigua y orgullosa. Miles de años es una descripción pobre de su antigüedad. Miles de años es poco tiempo en la historia de esta raza, que hoy ya se casi extinta. Guerras, rebeliones, destrucción, éxodos y héroes legendarios forman parte de su historia. Tan lejanos son estos sucesos que dejaron de considerarse historia para ser recordados como leyendas, y aún cuando estas leyendas se envejecen, se pierden en el olvido. Advertencia. Este es el cuarto video de la serie Reinos y Jerarquías del Universo de Dragon Ball, en el cual está basado en datos oficiales. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. La leyenda más antigua es una leyenda olvidada, enterrada en los tiempos de los antiguos dragones, uno de los seres más antiguos del universo. Los hechos que forjaron esta leyenda pasaron en el planeta original de los Saiyajin, el planeta Salad, durante una de las peores guerras civiles de esta raza. No sabemos cuáles fueron los motivos de este conflicto, pero sí sabemos que los Saiyajin, al igual que los humanos, pueden verse cegados por el odio y la violencia, que desencadena la peor de las tragedias, la guerra. Quizá fue la misma guerra la que sacó lo peor de los corazones de este pueblo, pero llegado a un punto, la maldad, el odio y la ambición inundaba todo el planeta. Cuando este terrible conflicto llegaba a su fin, ya casi no quedaban Saiyajin de buen corazón. Viendo la destrucción de su mundo, de su raza, a manos de sus propios congéneres, cuando ya todo estaba perdido y cuando su líder yacía vencido, cinco de ellos se reunieron alrededor, cinco Saiyajin de corazón puro, abiertos a comprender la belleza y los misterios del universo. Entonces sucedió lo improbable. Fue una coincidencia, fue un accidente, pero su energía y su esperanza se combinaron de algún modo, dando como resultado un ki diferente, un ki especial, el ki de un dios, el poder del super Saiyajin dios. Este ki dio nueva vitalidad y nueva fuerza al valiente guerrero, como un haz de luz luchó contra los malvados y los venció. Pero esta leyenda no tiene un final feliz, pues este ki divino tenía un límite y cuando se desvaneció, el guerrero no fue capaz de comprender el estado dios y como consecuencia regresó a la normalidad. Su poder fue insuficiente para derrotar a todos los Saiyajin malvados que quedaban, y estos lo asesinaron, a él y a todos los Saiyajin de corazón puro que quedaban. De este modo fue como la noble raza se corrompió. De ahí en adelante, todos los Saiyajin fueron conocidos como guerreros malignos e implacables. Es una triste historia, pero quién sabe, quizá en un universo paralelo, en un lugar distante, el dios super Saiyajin sí habría ganado la batalla, haciendo que el bien triunfe. Mucho tiempo después, los temibles Saiyajin eran ya reconocidos como una raza violente guerrera. Fue entonces cuando por algún motivo, un capricho de la naturaleza, o quizá un capricho del destino, nació un guerrero mutante entre ellos. Un Saiyajin especial, cuyo ADN lo hacía superior a cualquiera de sus congéneres. Tan grande era la aptitud de este guerrero que fue conocido como el Super Saiyajin. No sabemos cuántos Super Saiyajin existieron después de este, pero debieron ser varios, pues los mismos Saiyajin notaron que aproximadamente cada mil años, uno de estos guerreros nacía. Y este es el origen de la leyenda, que pasó de generación en generación. Que cada mil años, cuando el destino así lo determina, nace un Super Saiyajin entre los hijos de esta raza. Ama la sangre y la pelea. Cuando se enfurece, su cabello se vuelve como fuego. Su poder alcanza lo supremo y nada es capaz de detenerlo. Los Saiyajin esperan su llegada, pues cuando este guerrero excepcional aparezca, guiará a los Saiyajin hacia la conquista del universo. Muchos años después, en tiempos de un Super Saiyajin, seguramente mientras luchaba, este se transformó en Osaru, dando origen a un Osaru dorado. Tan grande fue su poder, que el mismo mundo donde habitaba no pudo soportarlo. Ese día fue el fin del mundo de los Saiyajin. Con su planeta destruido, un grupo de Saiyajin supervivientes escaparon en una nave, llegando al planeta Plant, un mundo habitado por una raza con alta tecnología, llamada Sufurojin. Al ver el mal estado de los Saiyajin, los Sufuro se apiadaron de ellos y los ayudaron. Así, el planeta se dividió en dos grandes territorios, la de los Sufurojin y la de los Saiyajin, los cuales aprendieron de los primeros, por lo que lograron tener una raza más avanzada que antes. Los Sufurojin comenzaron a ser menospreciados, hasta que un día los Saiyajin los traicionaron, e hicieron una masacre contra ellos, para luego apoderarse del planeta, y lo llamarían Planeta Vegeta, en honor a su líder. El planeta Vegeta tuvo un tiempo de prosperidad, hasta que los Saiyajin fueron sometidos por el emperador Freezer. Durante los tiempos del rey Vegeta, posiblemente un descendiente del líder que conquistó el planeta Plant, nació Broly, el cual estaba destinado a reinar sobre los Saiyajin. Ante esta amenaza el rey Vegeta habría tomado la decisión de matarlo, aunque esta historia parece no formar parte del canon. Poco después, cuando el maligno emperador decidió que eran muy peligrosos, fueron erradicados por él junto con su planeta. Esta es la historia de una raza casi extinta, una raza que eligió el camino equivocado, que lo llevó a su destrucción. Quizá podamos aprender algo de esta historia ficticia, un mensaje que nos hace ver el resultado del odio, la soberbia y la guerra. Si te gustó el video dale like y suscríbete, si llegamos a los 3000 likes seguiremos con el quinto capítulo de esta serie. Te dejo en la descripción el primer capítulo y además otros interesantes videos. Yo soy Kenel y esto es CindyArts.